¿Por qué motivo dice que Macri se quiere arrajar el gobierno? Por la impotencia que él tiene de no poder dar respuesta a nada. Todo lo que hace le causa más perjuicio a la sociedad, fundamentalmente a lo que menos tiene. Y esta es una conversa que yo tuve en algún momento, que decían que había mucha gente muy, muy, muy preocupada en el gobierno y en particular él tenía ganas de... No está acostumbrado él. Es un, como se dice en un momento, un niño bien, que no está acostumbrado a que nadie le contradiga nada. Hacer esto y punto. Como no acierta nada de lo que... No es que no acierte, todo lo que hace, lo hace en contra de la gente y la gente cada vez se enerva más y bueno, pasa lo que pasa todos los días prácticamente, lo que pasó hoy pasa todos los días, la gente sale a protestar porque ya no aguanta más la situación.